¿Sabes que explorar las calles de tu barrio o de tu pueblo puede ayudar a mejorar tu vida y la de tus vecinos? ¿Y sabes que si exploras y a la vez aprovechas para identificar y compartir esos espacios que hacen de tu barrio un lugar único, lo que estás haciendo es mapear? Exploras y pones chinchetas en el mapa, así no solo conoces mejor tu vecindario, también ayudas a que otras personas se reconozcan en él. A esto lo llamamos mapeo. Estamos mapeando el barrio. Mientras caminas por las calles, se identifica esos lugares donde pasan cosas, esos espacios que le dan significado a la palabra vecindario. Lo siguiente es que pongas esos espacios en el mapa de Construye Comunidad y que los conviertas en chinchetas. Entra en www.construyecomunidad.org. Selecciona la opción Súmate al mapa. Dale a Añadir y completa el nombre de la chincheta. La descripción para que las personas que vean esa chincheta sepan lo que es. La dirección, exacta o aproximada. Si lo haces desde el mismo lugar que quieres mapear, puedes introducir tu ubicación. Añade otras informaciones complementarias. El horario, la página web, el email, las redes sociales. Pero lo primero y más importante es que salgas y pases por las calles de tu barrio. Y lo mejor es que lo hagas con otras personas, así que encuentra a una vecina o un vecino. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Hola, buenos días, María, por mí la tía tiene una cosa de paseo. Pues mira, te acompaño, yo bajo para abajo. ¿Lo tienes? Pues seguimos. ¿Aún tienes dudas sobre dónde está tu vecindario? Colócate en tu lugar habitual de residencia y desde ahí piensa dónde llegas caminando durante un cuarto de hora y qué hay por donde caminas. Pues esa es la zona en la que podrás construir comunidad. Busca parques, museos, bibliotecas, mercados, comercio local, asociaciones, espacios comunitarios... Mira, ¿está Marta? ¿Qué tal? Muy bien, aquí veníamos a conocer la huerta, que Antonio tenía muchas ganas. Muy buena. Muy bien, la enseñes. Pues nada. Asoma la cabeza. ¿Se mueven? Si se mueven, entra y únete. Si no se mueven, busca a otras personas que te ayuden a que se pongan en marcha. Recuerda que todo esto te hará más fácil conocer tu barrio o tu pueblo y a las personas que lo construyen. Te dará pistas sobre estas personas. Y quizás juntas podáis encontrar un camino que logre verdaderos cambios en vuestras vidas y en vuestros entornos. Es un primer paso. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao. 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 Chao.